Con papel, lápiz y sus trazos, Ezequiel Coreas le da vida a sus mejores dibujos en Puerto el Triunfo Usulután. Con delicadez y perfección le va dando forma a rostros, una de las cosas más complicadas en el dibujo. Ya llegando a los 15 años me dediqué solo a los rostros y a la edad que tengo pues hoy más que todo me dedico solo a hacer retrato. Entre sus diseños también ha plasmado caricaturas y personajes de la pantalla grande, como Jimmy Neutron, Dragon Ball Z, El Chavo del 8, Deadpool, entre otros. Yo dibujo de todo, ahí lo que me pidan pues yo se lo hago. Tengo varios rostros que he dibujado, he dibujado personajes que son bien mencionados. Además hizo dos dibujos del presidente Nayib Bukele, uno de cara y el otro de cuerpo completo. Imágenes que se hicieron virales en redes sociales. Yo lo hice porque él tiene el apoyo de todo el pueblo salvadoreño. Su anhelo es seguir en el arte del dibujo y poder algún día conseguir el dinero para estudiar artes y así perfeccionar sus técnicas cuando el lápiz acaricia el papel. Liliana Díaz, Código 21.